En terrimas y freestyle mi nivel fui mejorando Antes me ignoraba ahora me vienen buscando Los tiempos vinieron cambiando Y yo nunca vine olvidando Como las puertas me fueron cerrando Ahora es mi turno de venirlos ignorando De venirlos ignorando Entre rimas y freestyle mi nivel fui mejorando Antes me ignoraba ahora me vienen buscando Los tiempos vinieron cambiando Y yo nunca vine olvidando Como las puertas me fueron cerrando Ahora es mi turno de venirlos ignorando De venirlos ignorando Level voy demostrando Mi level voy mejorando En cada rima que le voy soltando Mi level voy superando El mundo viene temblando Cuando vengo improvisando Buscando, buscando, buscando lo que necesito Con todo mi level yo ando Quiero venir generando Mientras lo voy disfrutando La vida me voy gozando Porque vine batallando Antes tenía bajo level y de level vengo pasando No esperes que yo me leve por este level Si recién voy haciendo Si recién voy haciendo level up Level up Solo pienso en el level up Solo quiero más level up Este level no es como tú Este level tiene una gran luz Level, level Solo quiero level Quiero que este level se me leve El mundo tiembla con este level Con este level Con este level Ya, ya Quiero más level pa levelear Quiero más level pa levelear Con este level quiero generar Con este level quiero generar El nivel máximo quiero alcanzar Para volar Para callar Para cerrar Bocas que dicen que nunca lo iba a lograr Aunque sabe que le vengo yo pegando Que me viene yo forzando Hasta venirlo logrando No vendré yo ya parando Solo quiero ir generando Es lo que vengo yo buscando Es lo que vengo buscando De tantas rimas que vengo soltando Mi nivel voy mejorando Mi nivel voy mejorando Yeah, yeah, yeah Entre rimas y freestyle Mi nivel fui mejorando Antes me ignoraba Ahora me vienen buscando Los tiempos vinieron cambiando Y yo nunca vine olvidando Como las puertas me fueron cerrando Ahora es mi turno De venirlos ignorando Si, de venirlos ignorando Yeah, yeah Entre rimas y freestyle Mi nivel fui mejorando Antes me ignoraba Ahora me vienen buscando Los tiempos vinieron cambiando Y yo nunca vine olvidando Como las puertas me fueron cerrando Ahora es mi turno De venirlos ignorando Si, de venirlos ignorando Au revoir AlMe 2019 Mi nivel T steer